¿Cómo puede ser que cada vez que veo a tu sonrisa miro a mis pies? Y si nunca entiendo mi corazón, creo que por todo hay una razón Que yo, imaginándote A ti, besando mis labios ¿Cómo puede ser que cada vez que veo a tu sonrisa miro a mis pies? ¿Cómo puede ser que cada vez que veo a tu sonrisa miro a mis pies? Y si nunca entiendo mi corazón, creo que por todo hay una razón Que yo, imaginándote A ti, besando mis labios ¿Cómo puede ser que cada vez que veo a tu sonrisa miro a mis pies? ¿Cómo puede ser que cada vez que veo a tu sonrisa miro a mis pies? Y si nunca entiendo mi corazón, creo que por todo hay una razón Que yo, imaginándote A ti, besando mis labios ¿Cómo puede ser que cada vez que veo a tu sonrisa miro a mis pies? ¿Cómo puede ser que cada vez que veo a tu sonrisa miro a mis pies? ¿Cómo puede ser que cada vez que veo a tu sonrisa miro a mis pies? Y si nunca entiendo mi corazón, creo que por todo hay una razón Que yo, imaginándote A ti, besando mis labios ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que cada vez que veo a tu sonrisa miro a mis pies? Y si nunca entiendo mi corazón, creo que por todo hay una razón Y yo, imaginándote A ti, besando mis labios ¿Cómo puede ser? 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 ¿Cómo puede ser?